Pues un paso grande en todos los sentidos. Creo que este es el mejor equipo del mundo y estar aquí es un privilegio, con muchas ganas de aprender, de escuchar y de coger todo lo bueno de todas las jugadoras para seguir cumpliendo objetivos, tanto personales como colectivos. Pues bueno, creo que soy rápida, tengo desborde, tengo llegada a área y bueno, muy curranta. Bueno, ahora aquí sumar todos los minutos posibles con el Barça y sobre todo, pues eso, el debutar en Champions, por ejemplo, me hace muchísima ilusión y aquí lo voy a poder, si todo va bien, conseguir, así que con muchas ganas de eso. Gracias.